Juntos hoy podemos todos estar, no hay más que hablar, es cosa de libertad. Es como si tú consiguieras contar, la tarde de todo con felicidad y libre tú serás. Verás, podrás, 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 sentirás que la libertad te haga cantar, podrás, podrás alcanzar la libertad. Es el momento actual, y yo juntos vamos a estar, todos debemos luchar. Seremos libres. Volarás, podrás, podrás, sentirás que la libertad te haga cantar, podrás, 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 alcanzar la libertad. ¡Arriba, me pregunto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!